Desde hoy ya se puede hacer la declaración por internet y tenemos también novedades. Habrá que declarar las ayudas del gobierno, el bono joven del alquiler, el bono cultural y el cheque de 200 euros. Se reducen las aportaciones a los planes de pensiones individuales, aunque sí que aumentan los de los planes de empresa. Y este año se aplica ya el impuesto a las grandes fortunas. Ojo con las ayudas. Por ejemplo, el cheque de 200 euros hay que ponerlo en la renta. También habrá una casilla nueva para las criptomonedas. La agencia tributaria espera casi 23 millones de declaraciones de la renta este año. En el código QR que está viendo en su pantalla tienen las claves para no cometer errores al hacer la declaración. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. La comunidad de la que vivimos porque hay novedades. Son cinco comunidades las que han reducido los tipos para intentar compensar la inflación en la subida de precios. Son Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y el año que viene se unirán otras tres más. Las ayudas, por ejemplo, la ayuda del alquiler hay que declararlo. pues el bono del alquiler, el bono joven o el cheque de 200 euros si habrá que ponerlos en la declaración. ¡Suscríbete al canal! 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 El almacenado, el almacenado, no hay ningún lugar. No te encuentras. No te encuentras. No te encuentras. En el marco, casi todo lo que se llama. El almacenado es muy malo. En comparación con este 1-3 años, es un almacenado. Es un almacenado muy malo. No te encuentras el almacenado de almacenado, o el camping, o el almacenado, o el almacenado. May El almacenado es una paraca de otro medio ambiente. Mel Calvió los grandesёнos. Porque el almacenado aúnunya sufrió el fr Zhao Key. es que no hay nadie que los niños para dar 60 días. Es decir, muchas cosas están en el Perú y no es que hay algo hecho. Y a partir de algún momento nos voy a ver qué es el miedo. Si nos haces un edición, ¡mira la gente! ¡Mira que nos viste venir, por favor! vamos a hacer la Brahmi vaina de la la radio, y si nos vemos en los videos de video, ¡Mira la gente de cómo se desce el Espíritu no se le queda al aire, y la gente se la gira al azma, ¡Mira que no se reza el azma! Esto es el tiempo, Y así, y así, y así, y así. ¿Qué es lo que está pasando? en fin de semana, en fin de semana. La Hora de la Segunda de los Estados Unidos Y la gente que nos asignó la Día de la Segunda de los Estados Unidos Es decir, la Día de los Estados Unidos Y no, no. es y